Siempre que haya en juego alguna vida humana, y en este caso hay muchas, debido al coronavirus que todos conocemos, es de necesidad imperiosa que estos juegos se aplacen. No puede haber riesgo si queremos que haya juegos. Al final los juegos es un acto con más de 10.000 deportistas y no podemos poner en juego la vida ni de ellos ni de los espectadores. Llevamos trabajando para el proyecto de Tokio desde hace cuatro años. El último año fue muy duro a nivel de concentraciones, viajes y preparación. Conseguimos la plaza en septiembre y tras eso seguimos entrenando con el objetivo de Tokio 20. Ahora es una pena grandísima que se aplace por lo que está sucediendo. Yo en mi caso he dejado todo personalmente y profesionalmente de lado para cumplir este sueño y una vez que tenemos la plaza, con este aplazamiento yo no sé si voy a poder ir, si no, en qué condiciones estaremos en un año o qué sucederá. Entonces para mí se me parte el corazón esta medida, pero es necesaria y es lo que hay que hacer. Creo que son igualmente necesarias, creo que hay que acatarlas y cumplirlas a rajatabla. De nada nos sirve que estemos en casa un millón de personas y haya diez o doce personas o individuos que deciden salir a la calle y saltárselas, ya que estar en casa hoy nos va a asegurar salir antes y hacer nuestra vida normal dentro de poco. Nosotros hacemos una tabla básica que nos manda el seleccionador junto con preparadores físicos, algo de cardio con una bicicleta que nos ha traído el comité y a raíz de eso es como llenamos el día. Intentamos comer lo más sano posible, intentamos llenar nuestra cabeza con pensamientos positivos y a la vez intentamos descansar, reflexionar y hacer el poquito deporte que podemos.